Amiguitos de panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy Un riquísimo pan paloteado Pañuelos rellenos de piña Vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, entonces aquí tenemos ya la receta de este riquísimo pan paloteado Tenemos aquí, vamos a ir por poquitito, ok, vamos a ir por poquitito para que ustedes aprendan Este es un poquito complicado pero al agarrar de la forma ya ustedes aprenden Tenemos aquí 112 gramos de harina, ya sea una taza o ya sea 4 onzas Tenemos aquí una cucharada, o sea 15 gramos de azúcar Y tenemos aquí lo que es un cuartito de cucharada sopera, 5 gramitos de sal Y tenemos una cucharada sopera de levadura seca O ya sea una cucharada sopera, o ya sea 15 gramos, o ya sea media onza Y tenemos aquí lo que es 55 gramos de manteiga vegetal, o ya sea 2 onzas Y le vamos a agregar a esto, le vamos a agregar 50 mililitros de agua Ok, a temperatura ambiente, aquí tenemos 50 más Vamos a ver cuánto más se va Eso es todo lo que lleva esta receta Si miren Vamos a agregar el azúcar Y vamos a agregarle la manteca Este vamos a hacer unos Este pañuelito es Así se llaman estos pañuelitos Vamos a Hacer los rellenos Ok Y este vamos a bolearlo Lo vamos a amasar y lo vamos a bolear y lo vamos a dejar ahí Que se relaje bien Unos 20 minutos Y luego ya vamos a regresar Para poderlo ya Balotear Le vamos a poner aquí 25 mililitros más Para que sean 75 de agua Ya con eso nos queda Aquí le vamos a dar una buena amasadita De unos 5 De 5 minutos Que nos quede bien bien amasadito Ok, 5 minutitos nomás Ok, amiguitos Ahí está Miren Lo que tiene este pan Es de que rinde mucho Por eso es que se hace poquito Vamos a hacer 4 piezas Ok Pero de estas 4 piezas Salen 8 panes Entonces lo vamos a dejar aquí Y regresamos ya que esté relajadito Lo tapamos con una bolsita Y luego Vamos a palotearlo Vamos a ocupar aquí Una taza de harina A ver si Si se lleva mal Mal le ponemos Ok Regresamos entre unos 20 minutos Ok amiguitos Ahí está Entonces aquí Y ya está relajadito Miren Vamos a Ponerle su harina aquí Pongan bien atención Para que Así se les Se les haga fácil A ustedes Vamos así Aplastamos Vamos a estirar Ya que estiramos Ponemos harina Así miren Ponemos harina Yo lo estoy haciendo despacio Para que esté ahí Doblamos Y doblamos Y cruzamos Y volvemos a hacer lo mismo Son solo dos dobleces Vamos con el mismo Y vamos acá Y hacemos lo mismo Ok Y aquí Ya que lo tenemos así Va encima Otro del otro Con harina Así miren Y aquí Vamos a tratar la manera De hacerlo bien cuadradito Ok Así miren Si se nos estira Un poquito más así Le damos vuelta Checando Que no se pegue Ok Porque a veces se pega Ok Así Y aquí lo cuadramos Así miren Entonces aquí Checamos Falta un poquito por acá Y ahí está Una vez que salió el triángulo Que es lo que hacemos ahí Lo cortamos De esta manera De esta manera Ahorita No me Acá está Así Aquí agaramos la mitad Así Así Ok Ahorita regresamos Vamos a hacer Los otros dos Igual Porque no quiero Que se vaya A hacer muy largo El video Ok Ok Y aquí Hacemos lo mismo Le puse otra taza De harina O sea que van a ocupar Dos tazas de harina Para Para hacer los dobleces Ok Entonces estamos ocupando Una taza Para Para la masa Y dos tazas Para Para los dobleces Ok Este es un pan Paloteado Que ya Hace mucho tiempo Que Ya lo dejaron Casi de hacer En varias panaderillas Ok Y aquí se hacen Los cuellos Se hacen los ojos Se hacen los pañuelos Que vamos a hacer Ahorita Rellenos Se hacen los tacos Ok Siempre cuando termine Siempre vean Cuando van a hacer El doblez Que les quede Bien Ok Ahí está Aquí Cortamos igual De la misma forma Ok Ahora vamos a limpiar Nuestra mesa Ok Amiguitos Entonces Aquí tenemos aceite Y una brochita Y miren Como les dije Van a salir Ocho piezas Entonces Aquí Que hacemos Agarramos Y untamos aceite Así Puede ser Con la mano Con una brocha Como tú quieras Y también Puedes ponerle Manteca derretida Manteca vegetal O manteca De cerdo Y Lo untas Bien untadito Así Ok Ponerle aceite Sin miseria Ok Bueno Aquí Viene El primer doblez Así Así Ahorita viene El otro Que es Donde se le va a poner El relleno Ok En medio No le pongan Aceite Pongan De así En toda la orillita De la última Del último doblez Para ponerle El relleno Ok Entonces aquí tenemos La mermelada De piña Y le ponemos Suficiente Ok Y doblamos Así De esta forma Se va a salir Un poquito Porque así Pasa con esto También lo pueden Poner en la En la primera vuelta Vamos a ponerlo En el primer doblez Para que quede Más cerrado Por eso estamos Haciéndolo De dos formas Entonces ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo vamos a Acomodar En nuestra charlita Pero Lo vamos a Bañar Así también De aceite Y ahí Lo vamos a Dejar Por una Por unos Cuarenta minutos O hasta Una hora Dependiendo El clima Ok Para que Se esponje Un poquito Este Se le va a Salir Un poquito La El relleno Ok Vamos a Hacer lo mismo Con estas Vamos a Untarlas Ok Así Así Y A este Lo vamos a Poner Antes El relleno Ok De esta Forma Acá Ok Y vamos A doblar Acá Ok Untamos Nuevamente De esta Forma Y Volvemos A doblar Y si Lo quieren Dejar Así De grande Está bien Pero Para que Les salga Más Este Colchoncito Así Bueno Entonces Yo voy a Terminarlos Y cuando Regrese Es porque Van a Estar Esponjados Yo lo voy A acomodar En mi Charolita Así De esta De esta Forma Yo lo voy A terminar Y cuando Estén Esponjados Yo ya Se los Presento Para Espolvorear De azúcar Y Hornearlos Ok Sale Pues Ok Amiguitos Entonces Así Les ponen El azúcar Miren De esta Forma Así Ok Yo ya Le puse A los Demás Y vamos A cocinarlo A 170 Grados Centígrados Por unos 30 Minutos Y si Lo queremos Que brille De encima Le ponemos La flama De encima Si tienen Si no Pues solo Si que salga Ok Vámonos Ok Amiguitos Así nos quedó Que bonito Pan Miren Super Esponjaditos Y no se salió La piña Bueno Amiguitos Muchas gracias Bien Ok Amiguitos Miren Que delicia Así nos quedaron Nuestros Lidísimos Pañuelos Super Esponjaditos Miren Una delicia Muchas gracias Amiguitos Gracias por ver Mi video Gracias por Compartirlos Y miren Rellenitos Rellenitos De piña Súper Miren Super Super Miren Muchas gracias Amiguitos Dios les bendiga Y que la paz de Jesús Está con ustedes Hasta la próxima Bendiciones Miren